hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor vamos a entrar en fifa 24 en este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo hacer un backup de fifa 24 de tu progreso en fc 24 perdón de por ejemplo esta consola que tengo actualmente tengo un montón de cables aquí y pasarlo a otra consola siempre me andan haciendo esa pregunta de que hay si cambio de consola o voy a comprar una nueva o ya se me dañó esta pierdo mi progreso bueno obviamente te vas a lo guiar en tu nueva consola con tus datos de tu cuenta de y ahí pero no te va a salir todo el progreso porque nos vamos a ir ultimate team un ejemplo vamos a un ultimate team dale ahí vamos a entrar en ultimate team y te lo voy a demostrar de que si funciona ok entramos en ultimate team te voy a mostrar mi equipo espero muy pero muy fácil ok lo que vamos a hacer es un banco con con esto pero vamos a poner esto que son black friday jugadores en black friday que montón de jugadores 86 86 y un halan de 94 por allá ok entonces lo que lo que lo vamos a pasar es por esta usb voy a pasar mi equipo a esta usb y lo voy a conectar en otra computadora no sólo va a funcionar con ultimate team sino también con cualquier progreso que vamos a nuestro equipo nuestro equipo nuestro equipo actualmente deja de llorar sea donde que una por viste nuestro portero que lo nada va a tratar a desagradarnos bueno ya está este es nuestro equipo vamos a salir salimos 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 ok entonces nos vamos a ir a configuración vamos a ir a configuración te vas a ir aquí en perfil te vas a ir en guardar plantillas no perdón 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 aquí administrador de aquí en borrar es aquí en borrar pero yo no voy a borrar nada que hay aquí no salen todo lo que tenemos guardado de datos de fc 24 ojo todo va a funcionar para cualquier fifa ok por ejemplo si puedes ver actualización de plantilla ultimate team este es el ultimate team plantilla de más de dls bueno actualizaciones auto guardado de carreras en modo carrera plantillas uno o en más actualizaciones plantilla de más de bueno carrera de leo no tengo como dos el modo carrera ok ok ya estamos bien aquí que vamos a hacer que vamos a hacer vamos a salir del juego y ahora vamos a salir ok y mira lo que vamos a hacer ahora ok déjame prender el flash vamos a conectar la usb que te estoy diciendo en ya la conecte ya encendido bueno no lo ves con el flash pero ya ha encendido la usb y nos vamos a ir a configuración aquí vamos a hacer el backup de nuestros datos ahora te vas a ir en baja te vas a ir en la opción gestión de los datos guardados de la aplicación ok muy importante te vas a ir datos guardados en el alma en el almacenamiento del sistema vamos a escogerlos ahí y ok hay dos opciones si tienes playstation plus activos puedes guardar los datos en la nube y también lo puedes guardar vía usb como vamos a ir al subir al almacenamiento online sube cogerse vamos a guardarlos en la nube a por si no tengo por si no tienes una no tengo usb se me cae el mundo no calma vamos a guardarlos en la nube pues pero tienes que tener playstation plus vamos a coger el que pesa menos datos vamos a coger el de infútbol que es el que pesa menos un ejemplo igual tú lo harías con tu online le dices sí esperemos un momento y bueno ya tenemos todos nuestros datos en nuestra nube ok entonces nos vamos al copiar almacenamiento usb cogemos y en este caso sería fifa coge fifa y por ejemplo yo quiero solamente jugar mi plantilla de ultimate y bueno vas a escoger donde dice actualización plantilla ultimate team y plantilla online el segundo o simplemente no te quieres complicar los seleccionas todos ok ok vamos a seleccionarlos todos dale seleccionar todo depende no sea que te falte algo ahí te lo seleccionas todos y ahora le vas a dar copiar y ahora todo esto se va a estar copiando en tu web usb ok vamos a cancelar un momento darle cancelar no lo voy a copiar porque bueno no voy a demorar más salimos salimos ok déjalo ahí vuelve entrar supongamos que ya me fui para la consola nueva ya tengo todo guardado en la usb ahora entonces tú vas en la consola nueva imaginando que esté la consola no te vas a ir en gestión vamos otra vez gestión de datos guardados te vas a ir en datos guardados en dispositivo almacenamiento usb el segundo el tercero y hay que hay dos opciones dale aquí datos guardados ok ok aquí dice copiar al almacenamiento usb que significa darle ahí entra y mira lo que hemos encontrado copiar al almacenamiento usb lo que se alcanzó a copiar lo que se alcanzó a copiar en la usb como no lo eliminamos fue esto en este caso cuando tengas todos los datos tú no vas a seleccionar no lo voy a hacer porque está incompleto tú lo vas a seleccionar y lo que vas a hacer es almacenar todos los datos que tenía la otra consola almacenamos la nueva consola y cuando entras a tu juego inicie excepción vas a tener todo el progreso que tenías anteriormente dale de salir dale salir y en carga automática es si tiene los datos dale es si tienen los datos en la nube ok aquí por ejemplo tengo yo tengo todos estos datos guardados en la nube así que puedes escoger qué datos subirlos en la nube en la nueva consola bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya servido este vídeo ya sabes cómo tener un banco completo de cualquier juego no yo sólo lo hice con fc 24 que es el que más subo contenido pero ya sabes cómo hacer un banco completo de una consola a otra sin perder ningún proceso no olvides suscribirte a nuestro canal dejarnos un like si tienes alguna duda dejándolo en los comentarios adiós